...sindicato de panaderos, porque vamos a hablar al respecto del precio del pan. Hay una propuesta por parte del sindicato y Darío nos va a contar en detalles. Buen día, ¿cómo estás? Te saluda por acá Pablo y Emiliano. Buenos días, Pablo, un gusto saludarlo. Emiliano también. Bueno, un placer. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, Darío, ¿podés contarnos un poco al respecto de lo que han propuesto con respecto al precio del pan y cómo está encaminado? Hay una propuesta que da hecho FAIPA, los dueños de las panaderías en Buenos Aires, donde nosotros lo hemos visto con muy buenos ojos, debido a que hemos tenido muchísimos aumentos y ahora viene otro aumento de la nafta, ¿no es cierto? Y a medida que aumenta la nafta, aumenta toda la materia prima, la harina, aumenta todo. Entonces, creo que la propuesta es buena, primero para tener un precio sostenido hasta fin de año y después, bueno, sentarse y verlo. Y después llega el tema de fiestas y tener el precio de un pan dulce también, porque la fruta brillantada se ha ido a, digamos, el precio es una locura. Todo lo que tiene que ver con los ingredientes y los insumos para poder elaborarlo, van a aumentar, entonces si tenemos otro aumento de la nafta, necesitamos que se sostenga y por lo menos fin de año las familias argentinas puedan tener la posibilidad de acceder a un pan dulce. Entonces, creo que es muy buena la iniciativa, se han juntado los industriales panaderos de la provincia de Buenos Aires y nosotros en el interior, bueno, lo estamos evaluando y lo hemos charlado con varios dueños y ojalá pudiéramos llegar al acuerdo donde puedan sostener, digamos, por perder, no van a perder. Lo que sí, el aumento de la nafta, obviamente, se va a seguir incrementando en los demás productos, no solamente en el pan, en la leche, en la carne, en todo. Entonces, nosotros necesitamos que haya un precio sostenido, por lo menos hasta que pase la fiesta. Claro, claro, claro. Y creemos que esta iniciativa que ha llevado adelante la FAIPA en Buenos Aires es muy buena, entonces, bueno, nosotros estamos viendo en el interior a ver si podemos llevar adelante también nosotros esta iniciativa, ¿no? Darío, la idea de unificar este precio, ¿hasta cuándo sería? Y si dentro de estas posibilidades vos hacía referencia al pan dulce, ¿la idea es tener una canasta navideña panadera, por denominarlo en alguna categoría? ¿O solo entrar el pan dulce? La idea es, por lo menos, hasta que pasen las fiestas. Ya se ha anunciado el aumento de la nafta nuevamente, y, bueno, por lo menos, que pasen las fiestas y poder tener el precio de acá, de así, bueno, el pan medio kilo va a valer, el pan dulce va a valer 300 mil pesos. Bueno, que se sostenga hasta los primeros días de enero, hasta que pasen las fiestas. Entonces, bueno, esa es una de las ideas. Y el pan común, también que tenga un precio sostenido, que no se vuelva a aumentar. Pero, bueno, veremos a ver los industriales acá en el interior, a ver cómo reaccionan y cómo se paran frente también a esta iniciativa, que yo creo que tiene que ser en todo el país. Tiene que ser algo que le permite a todas las familias argentinas tener la posibilidad de una canasta navideña, sabiendo ya el precio que van a tener para el 24, el 31. Claro. ¿Es posible? ¿Cómo lo ves vos, Darío, esto? Sí, 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 es posible. Es posible porque nosotros tuvimos un aumento de la escala salarial que va a, ya está la paritaria, no volvemos a tener paritaria, ya está establecido, ya tuvimos una escala desde abril hasta abril del 2022. Así que en eso no van a tener aumento ellos en los sueldos de los trabajadores. Lo único que es el tema del aumento de la náfrica, como te digo, el aumento del dólar, que eso es el fluctuante o la variante o la válvula de ajuste para los demás insumos. Entonces, creemos que ellos, las grandes panaderías por ahí tienen acopio de mercadería, de insumos, pueden llegar a sostenerlo. Pero bueno, por ahí aprovechan la coyuntura, aprovechan la Navidad y remarcan los precios. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos, no solamente de cuidar al trabajador, sino también cuidar la ciudadanía, al ciudadano, para que tenga la posibilidad de acceder a un pan dulce o de una canasta navideña con un precio sostenido. Esto de aplicarse, ¿se aplicaría a partir de cuándo? ¿Y cuándo podrían haber novedades? A partir de la semana que viene, porque ya en Buenos Aires ya lo están aplicando, ya se han puesto de acuerdo, lo han coordinado y los grandes industriales ahí en la provincia de Buenos Aires, en las distintas localidades, lo han llevado adelante, lo están llevando adelante y lo importante es que han logrado una unidad de criterio en ese sentido. Entonces, nosotros lo que también pedimos acá es la unidad de criterio entre las grandes panaderías y ver desde el sindicato, no exigirles y no pedirles que tengan buena predisposición, buen tiempo y buena voluntad para poder llegar a la ciudadanía y que tengamos una Navidad con la posibilidad que haya un pan dulce en cada mesa de la ciudad. Darío, con respecto a este aumento de la nafta y demás, ¿tenés un porcentaje de cuánto sería que esto, a ver, lo decías vos, replicaría en cuanto al pan? No tengo idea, sé que el gobierno ha hecho el anuncio, no tengo idea cuánto va a ser el porcentaje, pero por más poco o mucho que lo retoquen, vos sabés bien que el porcentaje se traslada automáticamente a los demás productos, como pasa con el dólar. Lamentablemente la fluctuación lleva a que los demás productos, que son dos indicadores fundamentales en nuestro país, hacen que terminen aumentando los demás productos. Entonces la nafta, hoy, sea un 1, un 2, un 3% el aumento, o el aumento que sea, lo van a trasladar a los demás productos, los supermercadistas también lo hacen, lo hacen todos. Entonces necesitamos que en esto, por lo menos los dueños de panadería, más allá de los aumentos de la nafta que haya, sean conscientes y tengan, porque me decían, por ejemplo, aquellos que venden frutas brillantadas, que han traído fruta espectacular, lo que pasa es que vale una barbaridad. Claro, claro. Y no la han vendido, y la van a vender recién después del 15. Entonces, yo creo que tener acumulada la mercadería, y queriendo remarcar, es muy difícil, es muy difícil para la ciudadanía, y a aquellos que quieren hacer pan dulce casero en su casa, se les complica poder comprar fruta brillantada. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes que la inflación es durísima, y que tenemos que ver la posibilidad de que el negocio venda, y de que la ciudadanía, como te decía, tenga el pan dulce en su mes, el día 24 de diciembre. Darío, te agradecemos por tu amabilidad de atendernos, y muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan muy buenos días, y siempre a disposición.